qué tal amigos bienvenidos nuevamente al canal del torito carpintero el día de hoy tenemos pues vamos a cortar lo que es una puerta de tambor no sé si recuerdan pero esta puerta es la que hice en un vídeo al cual quiero agradecerle mucho puesto que estamos a punto de llegar a las cien mil vistas como noventa y mil vistas gracias a ustedes les ha gustado el contenido de esta puerta esta puerta ha sido de un cliente y amigo por el cual el día de hoy él se cambió de casa y necesitamos reconfigurar vamos a intentarlo es primera vez que lo hago voy a cortar lo que es esta puerta de tambor ya me di lo que ya tengo instalados los barcos en la puerta en la casa y ahora voy a proceder a configurar lo que estoy haciendo es medir lo que tiene el ancho ambos ya con los marcos instalados le voy a quitar 8 milímetros de la distancia tanto de visagras como de la sombra y aparte le voy a quitar 9 milímetros puesto que le voy a poner una capita donde van a ver lo que son las las visagas que tengo por acá entonces ya me di utilizando con la sierra circular voy a cortar y posteriormente esta misma madera me va a servir para este a completar lo que es el bastidor por dentro vamos a hacerlo espero que que quede esto yo les voy a decir es primera vez que lo hago pero pues quiero mostrarles qué tal si es una buena alternativa para no volver a gastar en otras cosas vamos a darle amigos primeramente cortamos con la sierra circular con la técnica de la guía recta para que el corte sea lo más exacto posible con la ingletadora cortaremos tiras de 30 centímetros de largo dichas tiras de 30 centímetros la redimensionaremos a 2.5 centímetros de ancho o dependiendo del grosor que tenga tu bastidor de tu puerta estas mismas tiras le agregaremos pegamento y las colocaremos en los espacios de la puerta a presión fijamos con sargentos y le colocamos clavitos de 3 cuartos de pulgada sin cabeza por ambos lados de la puerta y ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos al paso de colocar la tapa de 9 milímetros de grosor a nuestra puerta de tambor. Primeramente le colocamos pegamento y la fijamos con dos sargentos para colocarle clavos de pulgada y media. Después que quedó fijada le colocamos las bisagras haciendo huecos guías y atornillando manualmente. Como pueden ver, ya le hice un caladito como si es el router de palma, es más fácil para que la bisagra no se pueda mover y quede más triste. Vamos a seguir para poner la última bisagra ya para instalar en la puerta. Ya en la casa del cliente procedemos a reinstalar la puerta, como el marco era el mismo que tenía, y el espacio donde se iba a poner era más grande de altura y más chico de ancho. El marco ya tenía los huecos de las bisagras al marco, por lo que fue más fácil colocarla. Para que el espacio de la puerta pueda ser cubierto en su totalidad, se decidió colocar un fijo al marco, el cual está conformado por dos patas y un cabezal con tornillos y taquetes fijados a la pared. La cubierta es de 2 milímetros más pequeño que los marcos, el cual se fijó con tiras de 2 centímetros cuadrados clavados al marco por ambos lados, lo cual lo deja fijo. Y así fue como logramos reciclar nuestra puerta de tambor, cortándola a la medida, colocando un fijo al marco y reinstalándola. Si eres nuevo suscríbete al canal y activa la campanita, regálanos un like y hasta pronto. Gracias por vernos.